Yo no fallo, y sigue la evolución Y el Mr. Mr. Black, suena la potencia musical del Caribe El presidente del ghetto, eh Ya no, él me ha pegado Se acabó el amor, se acabó el amor Yo quedé solito, yo quedé solito Y las lágrimas que he derramado, de nada sirvió No puedo amarte, este es el adiós A este amor le dio frío y olvido, y el sol no salió Estoy aquí, poniendo el pecho a todos mis errores Ya no hay quien no reviva el instinto, la magia murió Nadie muere de amor, menos de desilusión Y las heridas con el tiempo al mismo tiempo borró Sirva un trago de licor, para olvidar este amor Que por vivir de la costumbre se convierte en dolor Y las heridas con el tiempo al mismo tiempo borró Sirva un trago de licor, para olvidar este amor Que por vivir de la costumbre se convierte en dolor Estoy aquí, estoy aquí, poniendo el pecho a todos mis errores Ya no hay quien no reviva el instinto, la magia murió Nadie muere de amor, menos de desilusión Y las heridas con el tiempo al mismo tiempo borró Sirva un trago de licor, para olvidar este amor Que por vivir de la costumbre se convierte en dolor Nadie muere de amor, menos de desilusión Y las heridas con el tiempo al mismo tiempo borró Sirva un trago de licor, para olvidar este amor Que por vivir de la costumbre se convierte en dolor Javier Velasque, guapille, junior Suelta, bolu, chamba, chamba Este señor, Mr. Mr. Black Se acabó, no te quiero, nena Tu tiempo acabó, busca quien te quiera Da la vuelta, no hay reversa Ya tú a mí no me interesa Se acabó, se acabó, no te quiero, nena Tu tiempo terminó, busca quien te quiera Da la vuelta, no hay reversa Ya tú a mí no me interesa El amor que sentías lo mataste tú Hoy me vienes a hablar con tu gratitud No te quiero más, no te quiero más Vete, vete de mi lado Valió la espera Se acabó, se acabó, no te quiero, nena Tu tiempo acabó, busca quien te quiera Da la vuelta, no hay reversa Ya tú a mí no me interesa Se acabó, se acabó, no te quiero, nena Tu tiempo terminó, busca quien te quiera Da la vuelta, no hay reversa Ya tú a mí no me interesa El amor que sentías lo mataste tú Hoy me vienes a hablar con tu gratitud No te quiero más, no te quiero más Vete, vete de mi lado